¡Suscríbete al canal! ...al compás de la salida de los números favorecidos con la fortuna. 26 minutos antes del mediodía hace su aparición el 15.640, El Gordo. Ha sido cantado por los niños Miguel Roa y Joaquín Sánchez que pasan a la mesa. 15.640. 15 millones de pesetas. 20.874, 125.000 pesetas. A ver, ¿qué pasa? Está diciéndole don Felipe, está diciéndole que has cantado aquí a la niña. Está diciéndole que has cantado aquí mirándole con unos ojos la verdad que le está reprimiendo. Ahí va. Está regañando a la niña y va a la mesa. Es don Felipe el que ha recriminado a la niña. ¿Qué es lo que era? ¿Qué premio? Dice la niña que no sabe qué premio es. Dos millones de euros. Ocho mil ciento tres. Dos millones de euros. Ocho mil ciento tres. Dos millones de euros. Número ocho mil ciento tres. Dos millones de euros en cada serie. Y los chavales saludan y colorín colorado que aproveche al que ha tocado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.